hola gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches espero que estén bien este va a ser el vídeo especial de los 15 años del canal voy a hablar un poco respecto de eso de por qué lo abrí y por qué lo sigo más que nada así que bueno va a ser un pequeño resumen puede durar como 10 minutos este vídeo como 5 horas pero bueno no tengo un guión no me gusta hacer guiones así que bueno hay gente que no le gusta eso pero bueno así que primero el principal subí el canal va a abrir el canal de bayonetta porque no había nadie que suba vídeos más que nada lo abrir porque hacía recompilado información del juego y lo iba poniendo de este distintos canales o páginas porque antes no estaban tanto estos vídeos en canales de youtube no existían luego estaban los subían directa a la página oficial por ejemplo vigenes subía el vídeo y lo dejaba ahí ahora tiene canal de youtube toda la bola y yo la agarraba lo sacaba de ahí y luego a compilando este en cada en cada cosita acá en el canal por ejemplo esto que esto es este vídeo son de la página del platinum games que explicaba más o menos las combinaciones no me acuerdo si era de platín game así dice algo no y me acuerdo 2009 imagínense imagínense de esto hace 15 años atrás pero bueno hacía como unas compilaciones yo iba subiendo cositas acá no tenía ni suscriptores tenía 10 suscriptores 20 como mucho pero eso no me interesó nunca como pueden ver yo no pido suscríbete a mi canal dale dale click es gratis dame plata doname dame juego de regalarme esto no tengo plata donen media si me compro jamás van a ver en un vídeo eso yo no pido nada a nadie así igual estoy creo este vídeo lo hizo hizo un skin o un tema para la playstation 3 de todos fonditos dice yo tranqui en su tiempo esa guau mira espiola pero bueno después este vídeo en particular el que está acá el live action comercial y una historia particular porque me lo había subido yo lo había extraído por así que lo me lo choríe de de la página oficial japonesa de sega y lo puse ahí yo acá bueno y habían pasado unos días y tenía como diez mil o quince mil vistas era un montonazo si es para metas las vistas que tiene y había en un momento pasó los días y había llegado como las 100.000 y como así llegar a las dos millones ahora en un canal grande y se me lo bloqueó decía copyright de sega propiedad de sega no me decía que tenía copyright porque era el único vídeo en toda youtube que seguía estaba éste era el único me lo bloqueó y después pasó unos días y me lo liberó de nuevo habrá dicho che mira tengo propaganda gratis este mira todas las visitas que tiene el juego de este canal no le tengo que pagar un peso y propaganda gratis así que me lo desbloquearon y bueno después pasaron los años y se llevó a al millón y pico esto pasaba bueno tantos años para que llegue tanto tantas visitas pero bueno muy particular no lo pongo acá con música porque me tira copyright de mi copyright no sé por qué carajo pero bueno me la tira por esa el tema de michi algo así no por él la que canta y el tema que esto de este vídeo se subió primero que el que el tema de michi pero bueno así que seguimos acá seguía subiendo videitos acá subí este con mi con un celular no se verano con la cámara de 5 megapíxeles con la música retro mira como grababa antes después acá me compré la capturadora que era una pedorreada que tenía que ser un quilombo para conectarla primero lo tenía que poner un televisor de tubo conectarla a una vídeo casetera para que me tenga un plugin que se yo es una mierda era y aparte grababa como el orto me hace veía pero para el ojete mi idea siempre fue digamos de hacer un canal de subir mis gameplay creo que ya lo comenté pero bueno no me da un poco vergüenza de una manera no era vergonzoso pero hoy como tenía el que dirán así que bueno seguí subiendo vídeos este seguiste el vídeo más o menos que tuvo muchas visitas mostrando los platino puro que había hecho de todo el juego creo que fue el segundo si no me equivoco del mundo que lo hizo después de más gente lo hizo pero bueno aparte en este momento no había guías no había un nada nada de nada de todo a probar a probar y lo hice con la playstation 3 no la versión de esbo 360 que era una mierda que tenía las pantallas de carga duraban en un minuto así que bueno esa es la historia de bayoneta si no la saben porque él el port de playstation 3 lo hizo sega no lo hizo plate un games y el blu-ray de playstation 5 era lentísimo y andaba como el culo del juego después cuando sacaron sacaron dos meses después creo sacaron el parche que podías instalar el juego en el disco rígido y ahí el juego cambió completamente pero bueno seguimos acá empecé a subiendo cositas más o menos curiosidades bueno acá fíjense esto es el ángel slayer maté las tres john y bayonetas sin daño era muy difícil eso no sé cómo lo hice ahora creo que no lo ha dado no sé tendría que probarlo en este vídeo subí el manual ahí está el problema de las cámaras de las pilas pero que duraban 10 minutos y chau siempre puteando yo pero tiene que empezar estos son son hace 15 años atrás no bien aparte yo no tenía un mango pero bueno lo hacía más de de cariño y de que me ha hecho fanático de la saga este yo siempre fui fanático de my cry lo sigo siendo pero tanto yo soy más fanático de bayoneta ahora que de my cry pero siempre fui interesado por de my cry bueno después acá de murió el canal no soy más nada creo que me empecé a laburar acá a trabajar y como no no había nada realmente que me interesaba de los juegos juegos hack and slash aparte se me había rota la playstation 3 la pc mía era una cagada y bueno este subí el trail de bayoneta 2 ahí como decir bueno lo subo para que esté me da 700 vistas no tiene nada y después me quedé sin laburo tuve esos tres años laburando como pueden ver me quedé sin laburo me fui a la mierda trabajaba en una gráfica y bueno y con mis pequeños conocimientos empezaba a subir vídeos así guías curiosidades robaba de acá sacaba de allá hacía compilaciones boludeces viste como para así bueno ahorro plata para ver si me puedo comprar la wii u y jugar balloneta 2 imposible subía cositas boludeces esto lo pueden ir mirando son vídeos medio hospedador bueno este tiene 13.000 vistas como este 17 este subí este compré la guía oficial como para así bueno y va la guía esta la hice de los tiempos de los versículos toda esa cosa esto le puede servir a alguno pero bueno ahora ya hay más guías en el canal que las hice directamente jugando que creo que son más intuitivas que esto como dije bueno yo soy medio diseñador gráfico pero bueno hago todas estas cosas seguimos no después seguía subiendo vídeos medio ahí más o menos sacaba alguna cosita por ahí acá estamos hablando que todavía el juego bayoneta no había salido para pc por ejemplo acá mi bayoneta staff mi colección aparte ponía cosas en inglés no sé por qué carajos ponía el póster que todavía lo tengo para esta cortada acá no sé por qué mierda seguramente cuando lo edite este monitor todavía lo tengo yo el que estoy grabando ahora tiene un montón de años un deles este lo tengo todavía este te quedó mi otra casa este un cuadro que me hice hacer todavía lo tengo que está colgado en mi otra casa no vivo ahí este juego de bayoneta 3 y no me acuerdo dónde lo compré pero que la compró por el mercado libre no me acuerdo después este el primer este fue creo que fue el no sé si el segundo porque bayoneta en la argentina porque uno el que me dijo el que lo compró primero que estaba por llegar me dijo mirá si lo compró este pibe el bayoneta que importaba cosa y ahí donde lo compré el japones no lo tenía nadie porque delante era por ejemplo bayoneta ésta había salido en octubre y la versión americana iba a salir en enero y yo ni en pedo iba a esperar hasta 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 enero pero que a mí me llegó en noviembre el juego le ponía boludeces viste como pareja guau tengo un montón de cosas de bayoneta le sacaba los papelitos toda esa mierda bueno eso era iba mostrando un poquito ahí y esa era mi colección en su momento era no tenía nada como pueden ver tres juegos tenía agua no es el pongo pausa así para que sacó mi dedo hoy este bayoneta el que está acá lo rescate por si una manera fui a un local de acá donde vivo y tenía una pila de juegos de oferta y tirado y la puse a mirada por mirada no va y lo tenía ahí tirado y estaba nuevo y el precio ahora te estoy diciendo que estaba no sé 5 dólares no sé lo tenían ahí yo me hice revoludo me dije a me llevo este dije estaba 100 pesos imagínense no sé estaba re barato y me lo llevé estaba nuevo y yo no lo tenía aparte no tenía un peso perdido por la mitad y me lo compré igual así que bueno esa era mi colección en su tiempo y bueno tenía el de my cry 1 el visto y fue show y el ocami o sea siempre y directo favorito de camilla pero bueno el recién evil 2 no lo tenía pero espero conseguir más adelante adelante no sé cuántos años y bueno esta es la colección que tenía de bayoneta en su tiempo y esta es la que tengo ahora de tantos años mira el póster que mostré el vídeo el libro el bayoneta acá y todo esto y tendría más plata todo esto a pulmones de trabajo mío en sentido de laboral no de youtube me la gasto todavía pero bueno ahora en tema argentina se complica pedirte algo y es una pero que a fin de año cuando saquen impuestos país me traiga un par de cosas más pero por ahora es pleno de todo hoy muy caro especial las cosas seguimos seguimos casi poniendo algunas cositas recompilaba en su momento como diría las fanarts de los usuarios los dibujos algunos trailers medio extraños bueno acá subí cosa me anda mal la rueda del mouse 3 fighter 5 conversión a mierda después seguía subiendo cosas empezó a subir guías d de los juegos redar souls nada más como si fuese no sea antes era viste guau matar el primer jefe sin daño guau espectacular ahora te lo te lo te lo matan con una cosa metida en el ojete al juego este te lo pasan así que bueno después hacía como alguna guía viste había como una guía en inglés y medio que la subía en castellano hola o las mejoraba porque algunas guías hacían como como el culo y bueno así que después este jefe que era difícil lo pasé boludeces después hacía alguna guía de algún juego raro que me gustaba este acá ni en automata subí el juego en difícil viste como un juego largo subía las partes más o menos que alguien podía ayudar y nada más después acá recién acá se había anunciado el trailer bayoneta para pc y que va espectacular acá lo subí lo empecé a jugar de nuevo aparte me andaba re bien pero acá ya me haya detenido otro trabajo el actual de ahora ya hace 10 años estoy y en su momento fue así la cosa por eso cuenta cosas la vida para que se conecta con el canal me dice vas a trabajar una semana porque hay un kilómetro en el depósito y bueno y pasó una semana dos tres y en un momento me dijo mira que yo todavía había contratado por una semana por las dudas y hubo la ilusión o algo así me dijo bueno se me agarra una vena ese día me había enojado porque me tiene como mula y había sacado cuenta bueno con la plata que me habían pagado un montón con el trabajo de gráfica que una mierda no me pagan un carajo este acá el sueldo era realto va alto a lo que me pagaba en su momento y lo que primero que hice me compré una computadora no tenía para comer pero me compré una computadora dije bueno una inmersión pero de alguna manera y bueno y después subí y empecé a subir cosas de bayonet no lo miraba a nadie pero bueno bueno acá ya lo empecé a subir por el tema de de el dark soul esto venía a la cama más o menos porque acá empecé a subir cosas pues ya tenía la pc nueva cositas y el dinero automata de los jefes más difíciles del juego sin daño en la dificultad más alta y bueno acá subí la campaña de bayoneta la subí por subir no van a poner una guía dije bueno qué onda yo sé jugar a este juego y empecé a jugar todo con platino puro a hacer la guía la guía la guía la guía y no miraba nadie alguna pero bueno siempre alguno le va a servir después empezó acá empecé a subir vídeos de la emulación de bayoneta 2 todavía no tenía la wii y no me la quería comprar porque ya viste había eso que la wii la habían cancelado los juegos que era una mierda aparte carísima no se conseguía y medio que me echaba para atrás viste un poco dije bueno no lo voy a jugar nunca y salió el emulador del semu este y empecé a subir cosas del semu y como tenía vistas hay un montón de vídeo que borré porque ya esto queda obsoleto este vídeo volumen ahora no sirve para nada y tuvo como un parate que de acá no sé por qué no me acuerdo que empecé con el tema de emulación por eso acá en este vídeo subí un montón de bayoneta 2 y quedó frenado en el 14 acá en platino puro después se anunció en 2017 se anunció el bayoneta 3 hice esta compilación que tiene bastantes visitas por ser el canal de los teaser después iba probando los mods del bayoneta 1 que estaban buenos jugar con el traje de bayoneta 2 las pistolas del bayoneta 2 se trata está bueno y después acá recién subí los dos vídeos que me fui a me faltaban tengo más de clima infinito y acá recién cuando salió bayoneta 3 dije ya fue se va la puta que lo parió yo me compro la switch me compré la switch por el bayoneta 2 y el bayoneta 3 cuando anunciaron no me lo compré por él ni por el celda ni por el mario ni por ni carajo y después como ya más o menos me estaba acomodando económicamente aparte de acá este como se dice este gobierno se podía traer cosas afuera y estaban cosas baratas en fin no me metí en política pero bueno este me compré la la capturadora la buena y así empecé a subir todo de todo hace que digamos yo llegué años tarde bueno mayor de todos pero bueno yo traté de hacer lo mejor posible mío de subir cosas y acá hacia platino puro después acá donde conocí a dreiser porque fue muy chistosa la como lo conocí porque dentro de un foro y yo estaba subiendo vídeos de bayoneta 2 creo o como llame con la comunidad acá en argentina en los foros el principal de argentina me conoce como el exponente pero si una manera no que me estoy agrandando de bayoneta que dice para preguntarle cualquier cosa a pato débil que te la sabe responder de my cry y me conocían y me dijo che bueno conoce a un chavo un chico se llama dreiser dice que juega la bayoneta dreiser tenía la wii u juega bayoneta 2 dice aparte me dice que juega mejor que vos me dice no no lo conozco le dio así que no sé qué carajo investigue por ahí justo él tiene un canal y le mandé un mensaje si tenía la para jugar al bayoneta 2 y bueno tenía la la switch él también con el bayoneta 2 y bueno nos hicimos amigos al día de hoy este que hablamos ya personalmente cosa de la vida por celular es el único que hay dos o tres personas que me conocen físicamente por foto únicamente pero son el rodrigo y se se va que son cosas de youtube hacen contenido y rodrigo no se nos sube vídeos d de bayoneta pero está en la comunidad y medio que está capa y espada defendiendo la saga pero es muy buen jugador este va los dos son muy jugadores yo soy más ortodoxo yo sé jugar pero ellos son más técnicos ellos son más de las técnicas viste de cancelación todas esas cosas que yo no hago para mí mucho para mí mi cabeza así que bueno les mando un saludo que si ven este vídeo después empecé a subir el wish trial con rosa empecé a subir platino puro con las guías no lo miro a nadie pero bueno por eso te digo que llegué tarde pero alguno si lo mira alguno le servirá que sé yo algún tiempo después me gustaba siempre me gustó la saga castelvania otra que me gusta como recién evil metroid eso también me gusta y el blanco de steiner de lo empezó a subir y me sorprendía que a veces tenía esto es la cosa youtube no sé por qué este tiene 70 visitas y después de subir el juego completo en la dificultad más alta no sé qué carajo y tiene 10.000 pero bueno después iba subiendo lo mismo lo mismo platino puro este es esto lo mejor los cuando había salido el primer league del bayonetta 3 esta salida del 4chan esto nunca nunca se vio aparte no sé qué por qué mierda lo ponía en inglés yo como viste el canal no se decía yo como no nadie miraba acá en el canal en castellano lo ponía en inglés pero creo que y acá lo traducí acá información bueno el supuestamente el vídeo de leek de bayonetta 3 y se toma lugar una nueva versión del universo de purgatorio el anterior fue destruido por la antiguista principal el juego tendrá más temas astrológicos empezando por las pistolas bayonetta que se llaman odys y los rebeldes y ven a ver están basadas en las canciones de vivo y puedes asignar de menos a tus armas eso a medias es conserva en su vela y allí va cuando no contestaba el infierno cuando era joven acá le robó todo 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 una fumada y después al pocos días salió otro spoiler spoiler elic supuestamente de este concept art no sé que el chabón yo por ejemplo si hubiese hecho esto a estos años lo hubiese alargado mira esto lo que hice yo acá de que era esto acá le puse en español el juego se ejecuta en un nuevo motor gráfico de team games moto puede ser verdad adoptado para entiendo switch es decir lo tuvieron adaptar en el sentido que pero bueno se ve mucho mejor que bayonetta 2 sino porque hay muy gente no le gusta el estilo realista de bayonetta 3 a mí para mí se ve muchísimo mejor el bayonetta 3 que el 2 los sets son mucho más grandes mucho más espacio al exterior aparte de la profesión una cagada este bueno a ver los capítulos son más cortos acá el error son los bayonetta 3 son los capítulos más largos que hay el modo multijugador de esta vuelta pero por capítulo las cartas de tarot han desaparecido esto chau porque no no tiene multijugador el presupuesto más pequeños de los dos últimos juegos esto nunca se supo para mí el presupuesto era alto porque hicieron dos juegos en el presupuesto en bayonetta 3 y el origin debido a los entornos se han adaptado el enfoque más minimalistas errados son más grandes los escenarios de bayonetta 3 menos trajes de los juegos anteriores pero se implementan dlc cosméticos gratuitos los trajes puede ser que sea cierto y nunca tuvo un dlc y jamás tuvo un dlc la historia es un tema más melancólico y bayonetta se ve más vulnerable que juegos anteriores podría ser que sí como que no en contenido sexual todavía está allí pero no es tan prominente no sé también puede ser que si construye en el paraíso infierno y en una nueva tierra y obtienes la mente iluminada no sé qué carajo y el corazón de la oscuridad y los ojos del mundo derrotando al principal antagonista causando la destrucción del nuevo universo y restaurante al anterior no sé medio que sí como que no que sé yo una fumada seguimos bueno acá subí cositas de pure platinum o platino puro como una guía acá algunos hacíamos como torneos jugamos con otras personas acá empezó a salir el tráiler de the mccry 5 que yo empecé a analizarlo como me gusta de mccry dice de mccry también quería meter algo ahí el contenido de otro juego fotográfico todas estas boludeces bueno acá había salido una versión hd de mccry para pc que lo me lo puse a jugar o para recordar acá empezamos a hacer los primeros podcast creo que fue el primero que si lo ven el podcast creo que le debo acertar un 70 por ciento de las cosas que dije y van a aparecer en el bayonetta 3 mi cabecita viste estaba nada de teoría falopa nada de esas cosas más o menos decía varias cosas y y las pegué parecía una manera fue muy gracioso pues después siga subiendo cositas de bayonetta 2 alguna de los de mccry 5 mccry 5 perdón el bayonetta 2 después juega empecé a jugar el smash que no me terminó de convencer mira que toda la vida juegue juego de pelea pero nunca me pude acostumbrar a jugar al smash lo compré más por el bayonetta por el personaje no porque me gusta el smash tengo guardado ahí empecé a ir jugando con dryser al tight climax y aparte de hablábamos de bayonetta 3 siempre algo metíamos también con la otra saga como dije me gustan resident evil 2 para la saga resident evil siempre me gustó este subía vídeo así lo subía más de no porque quería ser una guía pero lo subía por kobe no más después probaba los mods de estos tan buenos para pc de bayonetta otros podcast salía una noticia y nosotros hacíamos un podcast después algunos un box y voy a poner cada vídeo porque si no tarda una vida este de cosas este vídeo después de acá bueno yo había terminado el de mccry 5 y sería el dice el platino puro de de mccry 5 digamos ronkin ese no da más toda esa mierda pero no lo miraba nadie viste no a veces viste youtube es como te pone el algoritmo no sé si vos tenés este subí un contenido tenés y subiendo siempre lo mismo y yo viste le pichaba algo de mccry y no lo miraba a nadie algo así yo hacía guía nomás no hacía cosas como el bayoneta que hago ahora que grabo este cosas teorías todas esas cosas bueno seguía subiendo empecé a jugar el mortal komba 11 que me gustó pero pero te bloqueaban todos los vídeos que subían con el tema de la sangre hacía siempre curiosidades ya como viste ya era cualquier cosa el canal bueno otra cosa que pasó bueno después lo explico más adelante cuando llegue en su momento después salió el astral chain acá me pasé el ángel leyer en vivo creo en directo estos los primeros directos que hacía va directo cuando había hablado este cuando sale el astral chain empezamos en un podcast hablando de mccry 5 también después bueno acá este tiene bastante visita lo está en este una guía que me puse digamos lo iba jugando y iba poniendo las cositas acá de donde conseguir cada ítem de doble salto tu bastantes visitas y si usando porque a veces me preguntan ya cómo hacer esto cómo es el otro después dice todos los los jefes sin daño todas estas cosas viste una compilación de todos los ítems que se pueden recolectar después acá empecé a subir todos los jefes de mccry bayoneta 1 y 2 a mí lo que me parece raro por ejemplo esto lo subí hace cuatro años y hay vídeos de ahora que se yo dos años y subieron los mismos y tiene no sé 50.000 visitas y el mío que se subió primero no sé si será por el texto que carajo la ubicación que youtube no te lo recomienda no sé qué pasa a veces pero bueno después empecé a subirla astral chain rango ese más que es la única guía en youtube que hay y no me equivoco y aparte en bueno en castellano este subía cosas de mccry subí alguna curiosidad algún top empecé a jugar el méxico extranjero rising porque me quedé con las ganas este lo jugaba en playstation 3 pero como se me quemó y lo empecé a jugar de nuevo no me tenía fe de de que lo iba a pasar sin daño me lo pasé todo el juego sin daño y aparte algunos me siguen preguntando por más que tenga pocas visitas siempre hay un comentario medio especial y es la única guía que realmente lo hace sin daño porque hay hay un montón de guías que ya hay un capítulo que es una mierda creo que se es este a ver si lo a veces este hoy no espero hay un capítulo que es complicado a veces la misión 4 esta parte mucha gente la pasa sin nada se dejan golpear lo pasan y listo pero yo me tomé el tiempo memorice todos los patrones porque está medio bugueada no sé qué carajo y la base sin daño me costó un montón pero él es la única el único vídeo youtube que lo pasa que he visto yo porque ahora que lo pasa sin daño tengo que tener que apurar te tenés te están tirando tiros abajo en quilombo aparte de larguísimo porque tengo esa la metralleta de ésta una mierda no mataba me volvía mataba me volvía cosas así es lo más largo del capítulo pero cuando terminaste bien en unos jefes gigante ahí que rompe pelota así que bueno bastante complicado después subí acá bueno acá este fue un posca que bueno está dryser esto este de emerald que juega bayoneta también va no tiene jugada de un canal de smash y calina cuando no la conocía nadie hace contenido de mycry ella ya está allá arriba yo quedé abajo nosotros esto también que tenemos con dryser que invitamos a cualquier persona sea que tengan un millón de suscriptores obviamente no te va a dar pelota pero si tiene dos suscriptores o alguien no tiene el canal de youtube nada lo invitamos igual para los posca no tenemos problemas nosotros no discriminamos a nadie subía cosas de dark sider me gustó el juego recién evil 3 que salía acá ya estábamos en pandemia creo bueno acá pasé el bayoneta 2 y más infinito sin tiempo brujo como y éste creo que está comentado si no me acuerdo después se anunció el wonderful 101 para para pc no hace un tiempo no hace un tiempo iba a empezar a jugar el day my cry 3 haciendo ranking ss pero me dio pereza hice las dos primeras misiones y no hice más nada ya estaba muy quemado el juego no quería más allá de eso porque no tengo tiempo para hacer tanto jugar tanto ahora aparte ya le da tengo problema en la vista me duermo sentado le da estoy llegando a los 40 casi y me cuesta espero que el bayoneta 4 no se tarde tanto porque viste no me va a costar mucho este bueno acá el ori que éste tuvo un montón de visitas que fue un juegazo hice la guía después sigue subiendo cosas recién inébil a este aparte este por ejemplo en la máxima dificultad lo juegue con control yo a 30 cuadros por segundo y con control porque la mayoría de los speedrunner todo eso que lo pasaron rápido lo juegan en pc y nadie lo jugaba con control lo jugaba en la xbox la primera le metí como 90 horas al juego este creo que acá hay una fue el Resident Evil que más me gustó a mí el remake del 2 no me gustó no es que sea malo obviamente a la gente le encanta pero nada que vea lo original y el Resident Evil 4 remake a mí me gusta más el común que el remake lo veo todo como muy artificial al Resident Evil 4 remake obviamente no digo que sea malo hay gente que le encanta y a mí el que peor la gente le gusta no le gusta que dice que es una mierda a mí me hubiera sido el mejor todo al revés a mí por ejemplo aparte que Jill uno de los personajes favoritos mío los controles en la rejugabilidad es muy llevadera obviamente que está recortado el juego pero bueno después me gustaban los tríos Rage siempre me gustó en especial el 2 este desea Genesis acá el 4 empecé a subir cosas y bueno acá salió el The Wonderful 101 ese platino puro en todas las misiones re complicado el juego muy difícil este lo recomiendo que lo prueben y le den una oportunidad en esta pantalla la última me pareció una mierda esto es lo que siempre odio de camilla de las partes de las navecitas en esta misión no la pude hacer porque me cansó aparte está como medio buggeado el juego a ver la parte de la nave aparte tenés que fumarte matar a este jefe para hacer esta mierda sin daño si esto es difícil esto es recontra difícil pero más difícil se pone después que tenés que usar dos naves a la vez y esto es lo que me cansó de hacer el platino puro en este juego aparte ya como estaba estaba cansado tenía problemas en la vida y ya como estaba cansado estaba podrido de jugar este juego no tenía ganas y esta parte menos fíjense hay una nave y después más adelante hay que usar dos ahí bueno ahí Tuki no me pasé de largo ah está acá está la navecita que está acá arriba se ve un asco después el jefe final no lo pude poner por spoiler pero lo pasé sin daño esta es la única parte que me cagó todo el juego aparte había guías ahí Zenaro que es fanático del juego este explicaba cosas pero viste no pude probar cincuenta mil veces una parte que tiene que fumarte 20 minutos antes de un gameplay me cansó me cansó bueno después seguí subiendo después salió el Bronstein de 2 que hice una mini guía de los jefes porque tenía cosas secundarias todavía me siguen preguntando de este juego lo recomiendo después después empecé a jugar con John haciendo platino puro que ya tiene otra jugabilidad es muy parecida a Bayonetta pero las misiones secundarias todo eso se hace diferente este a ver empecé a jugar Samurai Jack este lo recomiendo otro juego muy bueno hack and slash hice platino puro con cero otro personaje de secreto de Bayonetta 1 hace 3 años parece que me hubiese pasado más esta parte de plena era plena pandemia bueno o estábamos ahí no me acuerdo jugamos con Draiser esto fue con suscriptores pero estaba Draiser también el tag climax acá si acá estos son directos porque como viste en plena pandemia no se podía hacer de ningún lado los fines de semana yo a veces siempre ha sido un directo ahí seguíamos jugando tag climax hacía un poco de compraba cosas mi colección que me salió el DLC de Berchil que lo hice todo sin daño creo que para mí el mejor personaje de McCray 5 en jugabilidad y todo después empezaba como a subir noticias de Bayonetta 3 cuando salía alguna noticia la ya en este tiempo había pasado tantos años que ya me dio medio podrido de las noticias de mierda que salían y siempre yo las analizaba pero como ves aparte de los portales cualquier banana decían después salió algún leak ahí medio pedorro era muy gracioso que aparte decían cualquier cosa dice ¿y qué camilla espera hablar sobre el juego en el 2001? esta creo que era 2019 2020 no me acuerdo esta es fotograma una cagada ajajaja las cosas que había antes Como después hice esta guía Más o menos De este Cyber Shadow Seguía probando mods Algunos juegos de Castlevania Tipo Castlevania la guía Después subí Resident Evil porque me gustó No era una guía, pero bueno Después se anunció el Ninja Gaiden Para PC Remastered Collection Y bueno, empecé a subir todo Por eso también se juega el Ninja Gaiden El Master Ninja, que es la última dificultad Jueguen esto y después jueguen Dark Souls Van a ver que Dark Souls es difícil Estos son difíciles realmente Pero bueno Me los pasé los 3 al hilo Master Ninja Capítulo 2 Y después bueno, esta es también la guía Del Ninja Gaiden 3 Que no me gustó tanto Pero es la primer guía Que está realmente hecha Sin daño Y desde cero Porque hay algunas guías que están Hechas Perdón, no, sin daño Con el Maestro Supremo Creo que la Ninja Supremo La dificultad Y usan las técnicas y armas del principio Yo lo de pelado Cero, cero, cero Empecé En la primer guía Después fui avanzando Después empecé a hacer The tier list De las armas de Bayonetta Siempre hablaba algo Salía alguna noticia Y hablaba yo de Bayonetta 3 Acá hablando del Project EV Que todos decían que Se parecía el Bayonetta Yo ya estaba medio adelantado Que decía que no Eh, mirá Hablaba yo de De Elena Taylor Antes que se arme el Quilombo Si ahí iba a ser la voz De Bayonetta 3 Porque en ningún lado Hacía nada Las cosas que hablaba yo Eh, Bayonetta para PC Un rumor Acá analizando el primer trailer Del juego Que dije por fin Acá esta es La primera video reacción Del juego Que me la Medio que me la cagaron Porque Eh, justo había llegado Yo del trabajo Y Y bueno Me Me dijeron Eh, fíjate que salió Se filtró el trailer Bayonetta 3 Dice Yo no había sabido nada Solamente leí Y esto que lo otro Y bueno Y llegué justito A Nintendo Direct Y Y me lo puse a ver Y caí Fíjense que La reacción Porque Estaban como que sí Como que no No soy de esos Que reaccionan Con la boca abierta Gritando como chancho Oh my god Oh my god Eh, como que grita Como un cerdo Viste Para Para Llamar la atención No, yo Mi emoción Viene por el interior Después de las curiosidades Acá empezó Como el auge Del Bayonetta 3 Viste El Posca Hablando del juego Sacando teorías Eh Cositas Del Bayonetta 1 Seguía Después Seguíamos Posca Cada rato Salía Una cosita De Bayonetta 3 Hacíamos el Posca Este Bueno Ahí subía El God of War Todas las Valkirias No lo miro a nadie Pero bueno Este Hacía comparaciones Sacaba Unas cositas De Más de Bayonetta Curiosidades Acá empecé A jugar El Demacray 1 De nuevo En super En rango S Bonificación especial Que sería Es recontra complicado El juego este Por más que sea cortito Camilla no sé Se fue un porro De 5 metros Tenía que hacer el juego Pero perfecto No hay acá Que bueno Hacemos algo Jugamos bien Y ya está No Todo perfecto Tenía que hacer Perfecto Algunas La hacía bien Y por un segundo No hacía la bonificación Especial Y me cagaba todo Y llegué tanto Que me cansó Por eso Lo que digo yo también Que ya estoy grande Y no puedo estar 50 horas Para hacer una misión Porque alguno Yo miraba unas guías Que lo han hecho gente Dicen No Esta misión Me tomó Una semana y media Andá que está a cagar Yo la pruebo un día Como mucho Y ya está Si no la saco No la saco Chao Y listo Viste Andate a cagar Y algunas misiones Si las hacía yo Especial Tienes que agarrar Oars Hacerla en tiempo Estilo Como un serian Platino puro Pero mucho más difícil Empecé acá Un video de teoría Viste Como haciendo La espera Del bayoneta 3 Acá empecé A subir Todas las guías Mías Completas Me costó Un huevo Tuve que bajar Todo mi canal Para resubirlo Horas y horas De renderizado No lo miro nadie Pero bueno Acá está Acá dice Top tier De las armas De my cry Me causa gracia En este video Que dice No sabes No es una mierda De my cry Me decía Los jefes Hablaba un poco De todo Para Para La espera De bayoneta Después salió Otro trailer Hacía Algunas teorías Después Hacía No Si Después Cosas Todas De bayoneta 3 Y acá Un parate De una semana Porque Compré El bayoneta Por segunda vez Y llamé Nintendo Porque Me habían cancelado La compra Esta Después dice No Te rechazamos La tarjeta Por falta De fondo Me decía Que fondo Si es tarjeta Y la sigo usando Llamé a Nintendo Me dieron más vuelta Y hablé con Rodrigo Me dice No No los mandé a la mierda Porque capaz Que te banean La consola Yo los tenía ganas De mandar a la mierda Al ¿Cómo es? Al soporte técnico No me solucionaron Un carajo Porque Acá como el tema Del dólar Que aumentaba Lo voy a pagar Más caro Siempre Y bueno Lo compré Por segunda vez Y Y bueno Lo compré Después esperé Y después empecé A subir El juego Acá yo lo jugué Tranquilo Lo jugué Como jugué Acá también Las cosas que me decían Sos un pete No sabes jugar Un carajo Me causó gracia Todas esas cosas Que me decían Y bueno Lo iba subiendo Iba jugando Iba subiendo Iba jugando Iba subiendo Acá me pedí Vacaciones Yo Para En el trabajo Dije Yo Porque tengo unas cosas Importantes que hacer Siempre a fin de mes Y a primera semana Y como este salía El 28 Dije Un mes Un mes y medio Antes Dije El 28 de De octubre Me tomo vacaciones Y toda la semana Así lo jugaba Tranquilo Nadie me rompía Las pelotas Y acá Y acá empecé Toda la cosa La seguidilla De Bayonetta A subir A subir Cosas Subir Empecé a subir Esto creo que Uno de los primeros Videos Platino Puro Acá todavía Me costaba Jugar a mí Es que lo hacía Este Que sabía jugar A Bayonetta Realmente Los glitches Este pete Se hizo viral Este video Bayonetta 3 Bailando el tango Todos Los Teniendo entrenamiento De brujas Después Seguía Platino Puro El glitch De Kraken Que lo parchearon Este lo descubrió No lo miró nadie Pero siempre Lo poco que lo miraron Le sirvió Algunos Que hacían Platino Puro Hacían Este Usaban Esta técnica Este pecho No lo usé más Eh Después Empecé A subir Normal Enormal Toda la Blah 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 Después Empecé A salir En Platino Puro En Infinity Climax La máxima Dificultad Ah bueno Acá Había ganado El Games Awards El Bayonetta 3 Como mejor juego De acción Y había anunciado El Bayonetta Origins Acá hay como Una cierta Reacción Mía Creo que había Hecho un directo No me acuerdo No 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 lo tengo grabado No me acuerdo Casi me cago encima Porque si Uh el DLC De Bayonetta 3 Tiene que ir al juito No Y bueno Acá empecé a subir Cosas de curiosidades Dos top tier Suena una alarma Ahora Acá mi ciudad Acá dos por tres Parece que estamos En la guerra Curiosidades Bueno corto acá Porque se escucha Me está rompiendo Los timparos Acá están los bomberos Acá está a dos cuadras Corto Y seguimos Eh Volvemos Ahí ya paró La sirena Eh No iba subiendo Cosas de platino puro Unboxing Las cosas que me llegaban Después empecé a jugar Este Wanted Dead Que son los creadores De Ninja Gaiden Parte del equipo Me pareció una mierda El juego este Seguía poniendo curiosidades Después salió La demo El Bayonetta Origins Empecé a subir cosas Que no lo miró nadie Alguna cosita Viste Estuvo ahí Medio Que miró el canal Pero Acá la guía Por decir la manera De hacer los 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 Después Algunas curiosidades De Bayonetta Aparte También quiero decir Este no es una mierda Cosa Pero también Como No me dedico a esto Lo hago más de hobby Por decir una manera Eh Trabajo nueve Como Soy Persona normal Trabajo nueve horas Por día Y después no tengo gana De venir a A grabar un video De De algo Viste Por eso Más que nada Me cuesta Subir Cosas No es porque no quiero Eh Bueno Y acá Fue donde Se me fue a la mierda Al canal Hice este video Analizando los Cuatro Bayonetta Y Por esperar Que me trajeran esto El libro De Que me tardaron Un mes y medio Quería que sea Como una sorpresa Y tardaba Y tardaba Y tardaba Eh Me bloquearon El canal Por dice Falta de contenido Eh No sé Que mierda Que no era original Yo antes También subía Música Eh Subía cosas Compilaciones de música Muchas cosas Y tuve que borrar Todo No sé Borré Como No sé 200 videos Por eso Está medio pelado El canal A veces Subí un montón De videos más Pero los tuve que borrar Lamentablemente Los tuve que borrar Y después Empecé a subir Contenido Así Hablando Viste A A fuerza Que no tenía ganas Que viste Si me bajan el canal No lo mira nadie Para qué voy a seguir subiendo Pero hice Más o menos Mi Dije Bueno Lo voy a hacer por bayoneta Si no me fijate Que tiene 400 vistas Esto No lo mira nadie Teniendo No sé 6.000 suscriptores 7.000 Eh Empecé a subir Subía Cositas Subía cositas Ahí Hacía Alguna Noticia Comentaba Ya como acá Medio que ya Ya no hacían más gameplay Como ya Ahí subí todo Antiguamente Este Bueno Subía cositas Y bueno Y acá Hizo un parate Por decir una manera Bueno Tuve una cosa En la vida Una desgracia Y como estaba mal No sabía qué hacer Y para mantener Ocupada mi cabeza Empecé a subir shorts Que estaban de moda Que me tenían ocupado Viste Y bueno Y bueno Y empecé Hace Bueno este Un short Había subido mucho Y acá Empecé a subir Short 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 A morir A morir A morir Que acá En esta parte De short Mucha gente no sabe Pero Hay mucha gente Que sabe De esta De short Pero no sabe Las guías Que hago Y después Algunos que Mira mis guías Pero no saben Que hago Estas cosas Que serían Las teorías El lore De bayoneta El lore De todo De bayoneta Está en los shorts De todas las armas De todas las cosas Lleno de videos Les esperé Siempre Curiosidades Todo está acá Subí un montonazo De videos Viste Para tener Mi cabeza Ocupada Este No porque Lo hacía Por el canal Era más Mentalmente Mío Y Seguí subiendo Subiendo Algunos Me gustaba Porque llegaba Muchos A muchos A mucha gente Fíjate Tiene 10.000 10.000 11.000 Tiene un montón De visitas Diciendo Wow 14.000 Algo que Para un canal Chico Para mí Un montonazo Aparte De acá Lo bueno Que en los shorts Siempre subo Algo Y se hacen Discusiones No porque Esto es así Ah espectacular No sabía Gracias Eso está Muy bueno Aparte De esto De los shorts Como Curiosidad Mía Es que Me la paso Leyendo Es como Me la pasé Leyendo los libros Antes yo hacía Cosa Lo leía Más o menos Por arriba Y ya está Y después Con esto Aparte De darle Un poco De conocimiento A la gente No es que sea 100% Verdad Lo que diga yo Este Me 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 informaba yo Leíando la wikipedia Los manuales Mirando acá Investigando Y leía Y leía Y sé Por eso Creo que sé Más balloneta Ahora que antes Este Y bueno Llegamos Ahora pongo Más reciente Porque así ya A mí no me había quedado acá Empecé a subir Los compilados De los shorts Al Al canal principal De balloneta De balloneta A veces Post Podcast De whatsapp Por si de una manera Con Dreiser Y Y Rodrigo Que seguimos hablando De balloneta Han pasado casi Dos años y medio Ya van por el tercero Por el tercero No Dos años y medio Y seguimos hablando De balloneta Tres Y ellos Siguen jugándolo Yo no lo juego Pero Siempre algo Para si tengo Hace un video Grabo Me lo pongo a jugar Pero ellos están Más metidos En En lo que es La El sistema de combate Le enseñan Más gente a jugar Yo me Me tiré más Por el lore Este Hice Preguntas Este Algunas curiosidades Este Video de balloneta Cuatro Mis deseos Que son Los últimos Y este Último Del tutorial De Cómo jugar Un poco Así que bueno Esto es más o menos Un resumen Medio largo De De todo De todo mi canal Espero que Que siga en pie Que el balloneta Cuatro salga No sé Espero que en el 2025 Lo anuncien Y salga en el 2026 Como mínimo Porque ya No sé No sé qué va a pasar Al futuro Pero viste Uno ya está viejo Yo ya acabo El juego menos Ahora estoy jugando A la Xbox Por ejemplo Juego lo que Más o menos Me gusta Y ya No me tengo Ese estrés Arriba De hacer guías Porque lleva mucho tiempo Después no las mira nadie Si sale Que yo Un Day My Cry 6 Un Bayoneta 4 Si voy a ser guía Guía Así De ranking O curiosidades Lo que sea Day My Cry 5 Day My Cry La saga No me hago mucho Porque está Acá Kalina Dan Que se dedica A Y del mismo país Que estoy yo Day My Cry Al pedo Que yo haga Contenido de My Cry Porque Lo van a mirar Lo de ella Y el mío no Este Ella digamos Se dedica más a eso Y yo era el pedo Para que lo voy a hacer Si está el otro canal Que se especializa En eso Yo soy más del gameplay Y bueno Y espero que No sé Si sale algún juego De Platinum Games Este Que diga Bueno Que me guste Lo voy a subir Y después Bueno Que capaz que suba Por ejemplo El Hi-Fi Rush Yo no lo subí Porque no me terminó De comenzar el juego Me gustó el juego Pero no Lo pasé de largo Un juego Hegan Slash Y Ahora va a salir Un juego nuevo Que se llama Kenumi Kerumi 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 No me acuerdo Que es de la empresa Unseed Que es de La que trabajó Bayonetta Esa la La japonesita Mikumi Mikumi Que es amiga De camilla Y no sé Que va a ser Juego de acción Supuestamente Capaz que suba eso Si sale Así que bueno Este Hasta acá Mis palabras Y el resumen De la historia Más o menos De El contenido Del canal Es medio largo El video Pero bueno Quería Expresarme un poco Y contar un poco De lo que es el canal Así Con palabras Así que bueno Llego hasta acá Y nos vemos En un próximo video Que ya lo tengo grabado Ojo Que va a ser Si llegan hasta acá Le tiro Un 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 spoiler Es sobre las líneas temporales A alguien saqué un porro Saqué yo El camilla porro Saqué Así que bueno Ya lo tengo grabado Lo estoy editando Seguramente Para la semana que viene Así que gente Nos vemos en el próximo video Saludos Chau 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 Chau